Uno de los depredadores más poderosos, persistentes y valientes que hemos podido ver en el universo expandido de depredador es el depredador conocido como High Wars Predator o Depredador High Wars, también llamado por algunos de los fans de la franquicia como el depredador guerrero. Este depredador originalmente fue creado como parte de la serie de juguetes y figuras de acción de Alien y Depredador de la marca Kenner, las cuales se vendieron durante los años 90's. Luego también cuando NECA tomó la licencia de Alien y Depredador, ellos le diseñaron a este yauja para venderlo como una figura coleccionable, en su serie de figuras de depredador. El depredador High Wars tiene una historia muy interesante, ya que el quedó varado en el planeta de origen de los xenomorfos y logró sobrevivir solo en este lugar por muchos años. Luego fue rescatado eventualmente por una tribu o clan de yaujas, quienes aparecieron en la épica serie de cómics de Predator Live and Dead, ya que el concepto de este depredador y sus orígenes fueron algo tan genial que les gustó mucho a los fans que se decidió incorporar al depredador High Wars en el canon de los cómics de Alien y Depredador. Antes de realizar a fondo el depredador High Wars, quiero cubrir su historia completa de orígenes que podemos ver en los cómics de Alien y Depredador y en su biografía oficial que venía con la figura de NECA. El depredador High Wars nos revela que era un depredador experimentado, que era un yauja con el rango de blo de dos sangrado, el cual ya había llevado a cabo muchas cacerías exitosas en el pasado. Por eso él también contaba con su cañón de plasma y con su equipo de caza especial, que consistía en una lanza única y muy poderosa. La tribu de este depredador decidió llevar a cabo una cacería en el planeta de origen de los xenomorfos, conocido como Xenomorfo Prime o Xenomor Prime. Lamentablemente este lugar es una de las zonas de caza para los depredadores más peligrosas que existen, ya que está lleno de muchas colmenas grandes de xenomorfos. También existen muchas reinas aliens, emperatrices y matriarcas, y otras criaturas extraterrestres que funcionan como los rivales naturales de los xenomorfos. Es así que este lugar es bien conocido y temido por los depredadores, ya que lo consideran que es un lugar muy peligroso al que no hay que aventurarse nunca, si es que eres un yauja joven. El yauja High Wars y su clan decidieron llevar a cabo una cacería en este planeta, sin embargo no estaban bien preparados, y se nos implica que esta cacería fue algo improvisada. Desafortunadamente para este clan de depredadores, los xenomorfos lograron someter y asesinar a la mayoría de los yaujas jóvenes, luego un poco de tiempo acabaron con los depredadores más experimentados y viejos, dejando solo al Predator High Wars, quien se quedó en este planeta con la nave de su clan destruida, y con recursos limitados. Este yauja se las arregló para sobrevivir un buen tiempo en este lugar, sin embargo era muy cuidadoso y trataba de sobrevivir como le fuera posible, por esta razón él vivió en áreas desoladas, y usaba cualquier cosa que encontrara para crear armas improvisadas. Se nos dice que él usó algunas partes metálicas de su nave para mejorar su lanza y sus cuchillas de mano. El yauja experimentado se convirtió casi en un marginado, quien estaba viviendo en el territorio de los enemigos mortales de su especie. Él esperó por mucho tiempo a que lo fueran a rescatar, sin embargo debido a que los sistemas de comunicación de su nave fallaron, él nunca pudo contactarse con otros yauja, y por ende se quedó atrapado en este lugar por muchos años, siendo ahora la presa en lugar del cazador. A pesar de todo el depredador High Wars, no se decepcionó porque nadie lo ayudó, sino que él vio su situación como un desafío, y como el mayor honor que un yauja experimentado puede tener, ya que él estaba forzado a cazar xenomorfos y otros seres peligrosos que habitaban este planeta. Así este yauja logró matar al mayor número de xenomorfos que cualquier otro depredador, y se convirtió en una leyenda entre los depredadores, después de que él fue rescatado por el clan bajo liderazgo del depredador Colmillo Roto o Crack Tusk. Esta nueva tribu de depredadores encontraron una nave Juggernaut de los Ingenieros en el planeta conocido como LV-797, también llamado Tartarus. Aquí inicialmente la tribu iba a empezar una cacería honorable, sin embargo cuando encontraron la nave de los Ingenieros abandonada, estos decidieron reclamarla como suya, para así quedarse con todas las armas y la tecnología de los Ingenieros. Es así que el clan de Crack Tusk junto con el depredador High Wars, empezaron a proteger esta nave de cualquier intruso, ya fuera humano o alienígena como los xenomorfos o ingenieros. Estos depredadores asesinaron un grupo de excavadores que fueron enviados a este planeta, para que investigaran la nave Juggernaut. Esta expedición estaba bajo las órdenes y el financiamiento de la Corporación Sixxon, que en el universo de Airen es una compañía que se encargaba de construir androides. Eventualmente la compañía Sixxon la compró la Corporación Weyland-Yutani, y esta es la razón por la que estaban decididos a enviar esta expedición al planeta Tartarus. Debido a que existen sospechas sobre la Corporación Sixxon y sus actividades secretas en el planeta LV-797, una nave de combate llamada Hasdrugal fue enviada por los Colonial Marines, junto con un grupo grande de 31 soldados experimentados, para que investigaran a fondo esta área. Una vez que los Marines se encontraron con la nave de los Ingenieros y entraron a este lugar, la tribu o el clan de Cractos y el depredador High Wars empezaron a matar a todos los invasores. El depredador High Wars peleó contra muchos de los soldados, y los sacó de una forma honorable y brutal. Un equipo de búsqueda fue enviado por los Marines para que investigaran qué fue lo que pasó con sus compañeros quienes no regresaron. Cuando este nuevo grupo de Marines llegaron a la nave de los Ingenieros, uno de los soldados llamados Tephopoulos le reporta a sus compañeros que no hay nada fuera de esta nave, y que parece que no están los cuerpos de sus compañeros perdidos, y no hay nada que recuperar. Mientras el hombre dice esto, el aterrador depredador High Wars aparece detrás del soldado, y lo asesina de una forma sigilosa y brutal con sus cuchillas de mano. Los soldados miran horrorizados mientras el Yauja lanza el cuerpo de su compañero al suelo. Uno de los soldados les dice a sus compañeros que corran, mientras le empieza a disparar con su rifle de pulso al depredador. De manera increíble y ágil, el Yauja toma del cuello al soldado, y lo pone contra un árbol. Aunque una marina intenta golpear al depredador con su arma para que libera a su compañero, esto no le hace nada al Yauja, y él golpea a la mujer soldado y la tumba pero no la mata. Luego el depredador asesina al soldado por lado bonito con sus cuchillas de mano, y le atraviesa la cabeza con estas, mientras que aún lo está sujetando del cuello. Uno de los marines llamado Rocker usa su Smart Gun que es una metalleta especial, y la usa disparándole al Yauja de una forma muy rápida. Esto mata a la mujer quien se estaba levantando, después de que el depredador la golpeó levemente. Rocker consigue lastimar al depredador y hace que esté sangre, por eso el Yauja decide activar su manto de invisibilidad mientras él se recupera de su herida. El marín Rocker rastrea al Yauja quien estaba sangrando profusamente, y así consigue encontrar al depredador High Wars rápidamente. Debido a que el Asmargon es un arma muy potente, que apunta a sus objetivos por sí sola, es así que el marín consigue ir mortalmente al depredador High Wars, ya que lo ataca de una forma sorpresiva. Mientras este depredador está muriendo, él se quita su máscara, y ve tirado desde el suelo al marín Rocker, a quien le sonríe de una forma macabra, mientras sus compañeros depredadores se acercan al marín sin que éste se dé cuenta. Antes de que los depredadores consigan asesinar al marín, un grupo grande de soldados llegan al lugar, y consiguen forzar a los depredadores a que se retiren brevemente, mientras ellos escapan del área. Debido a que a los depredadores solo les importa proteger a la nave Juggernaut, y no están realmente llevando a cabo una cacería honorable, estos dejan que los marines escapen. Después de todo lo ocurrido, los marines hablan entre sí, y concluyen que esos cazadores que encontraron son muy peligrosos, y esta es la razón por la que no encontraron anteriormente a los marines perdidos, ni tampoco al equipo de excavadores de la corporación Sixxon. Ellos también concluyen que si los depredadores los hubieran querido matar realmente, ya no estarían aquí. Por eso algunos de los soldados piensan que es mejor dejar esta nave Juggernaut. Lamentablemente ese poderoso cazador muere de sus heridas poco tiempo antes de que los humanos escapen de los depredadores, y es aquí donde se termina la historia de este memorable Yauha. Y bueno, aquí ya cubrimos a fondo la historia de los orígenes del depredador High Wars, quiero hablarles sobre su apariencia física, su equipo de cacería, y la razón por la que él murió a manos de los marines. El depredador High Wars tiene una apariencia única, ya que su piel completa tiene una coloración azulada muy característica. Él tiene una complexión musculosa aunque algo delgada, comparado con los otros depredadores. Esto es similar a la complexión que tiene el épico depredador Wolf. En general él no usa una armadura que cubra su cuerpo completo como los depredadores jóvenes, y solo te ha puesto una especie de placa protectora en la parte izquierda de su pecho y en su hombro. Su biomascara es única, ya que aunque se parece a la máscara del cazador de la ciudad, esta es de color plateado brillante, y se parece un poco a la máscara del depredador Wolf. Asimismo se tiene una especie de estructura esquelética en el centro, lo que le da una apariencia única e imponente. Comparado con los otros yaujas, el depredador High Wars estaba armado con el equipo que usan los cazadores experimentados, como el demonio de la jungla. Él contaba con su biomascara especial, su pequeña placa de metal como una armadura ligera, su cañón de plasma o plasma caster, y su mochila de metal llena de su equipo médico, conocida como Medicom. Como su arma principal, él usaba una lanza muy larga y única, que parecía una especie de guadaña, con unas cuchillas muy afiladas en los extremos de esta. Esta lanza se nos dice que la creó del metal de la nave, que quedó destruida cuando hizo su cacería con su tipo original en Xenomorfo Prime. Él también usa unas cuchillas de mano únicas, que también las creó de los restos metálicos de la nave. Algo muy curioso es que este depredador no cuenta con un guanterete especial en su brazo izquierdo, como la mayoría de los depredadores. Es probable que él no usa ese artefacto con el cual los depredadores explotan a sí mismos y controlan sus naves, debido a que él vivió mucho tiempo en aislamiento en el planeta de los Xenomorfos, y se acostumbró a no usar este equipo importante de los Yauha. Es también debido a que es un cazador honorable y experimentado, que él prefiere pelear con sus predas en combate cuerpo a cuerpo, por eso casi nunca usa su cañón de plasma o plasma caster. La razón por la que este Yauha tan experimentado y poderoso murió a manos de los marines, es porque se implica en esta serie de cómics, que aunque él sí tenía mucha experiencia y era un depredador sangrado, él se acostumbró a cazar a peces mortíferas más animalísticas, como los Xenomorfos y las criaturas que habitan Xenomorprime. Es por eso que él no tenía mucha experiencia cazando humanos o ingenieros. Esta es la razón por la que subestimó a los marines humanos, además de que él buscaba cauterizar sus heridas rápido, y luego volver para enfrentar al marine rocker en combate cuerpo a cuerpo. Él tampoco tomó en cuenta que lo estaba siguiendo, además de que es importante mencionar que si lo hubiera querido, este depredador hubiera acabado rápido con el marine con su cañón de plasma. Y bueno, eso es todo lo que sabemos acerca del poderoso e interesante High Wars Predator. Sinceramente, este depredador creo que es uno de los más interesantes y geniales que hemos podido ver en el universo expandido de Alien y Depredador, ya que su historia de supervivencia es genial, y toma muchos conceptos que hemos visto anteriormente en la franquicia de Depredador, como la supervivencia solo en un planeta hostil, como lo pudimos ver con el Depredador Scarface en el videojuego Depredator Concrete Jungle. En mi opinión fue épico que tomaran a este depredador que solo iba a ser un juguete, con una historia interesante, y lo incorporaran en los cómics Depredator Live and Dead. Creo que este depredador es uno de los más poderosos que hemos visto en la franquicia, siendo igual de habilidoso y valiente que el Depredador Wolf y que el Depredador Scarface. El diseño de este depredador, aunque es simple, me gustó mucho, ya que el diseño de su máscara y su coloración lo hacen único, y creo que su historia es una de las más memorables e interesantes de los depredadores en general. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías al Depredador High Wars? ¿Conocías su historia y orígenes? Y por último, tomando en cuenta todo lo que mencioné anteriormente, ¿Quién crees que ganaría en una pelea? ¿El Depredador High Wars o el Depredador Wolf? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca del Depredador High Wars del universo expandido de Alien y Depredador. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!